Y un día llega un empresario que no sé, no creo que viva, llega al cabaret y me dice tú tienes un Ford Falcon, ¿verdad? Le digo, sí señor. Al otro día llega un Falcon, pero del año blanco, con un moño. Fue dando y dando. ¿Qué esperabas? Que por mi lindo violín. Es que ese violín me volvió, ¿cuál te va el coche? Pero sígueme tocando el violín. No hombre, así se le llamaba, claro, por supuesto. Y eso se me fue haciendo un hábito evictivo. Y empieza una carrera inmoral, claro, que yo no les decía a ustedes medios lo que yo hacía para tener lo que tenía. Aparentemente era un violincito muy productivo, pero yo lo guardaba en cierto secreto, porque todo el ambiente artístico sabía quién anda con quién y quién sale con quién, y el casado con la esta, y la otra, la vedette, con el productor y la otra. La verdad, lo digo con vergüenza, pero yo arracé con los varones, arracé. Oye, Olga, ¿y ese cuerpazo? En aquel entonces no había tantas cirugías. No. ¿Las bubis eran naturales? Todo, todo era natural. Dime la verdad, Briskin. ¿Qué? ¿Las bubisotas? Si no fuera Cristiana, te diría. ¿Las bubisotas eran naturales? Pero claro, así estaba la chaparrita, cuerpo de uva. La chaparrita no la conocimos, para ti sí. Ahí está en la foto, ahí está en el libro, ahí viene la chaparrita, la única. Y ya me perdonó. ¿Qué pasó con Iris? ¿Qué sucedió? Pues, ¿quién es la vedette de moda? ¿Quién es la vedette del mundo? ¿Quién es la vedette de Latinoamérica? No, pues yo soy, porque mira que... Y dice, no, pues yo soy, pues yo tengo más pompa que tú, mi vida. Y era una pelea tonta. Ella sentía un complejo, yo sentía que yo tenía que tener el lugar de ella. Que eso se llama envidia, y yo lo confieso ahora. Yo sentí envidia por Iris. ¿Ya bebías? ¿Ya tenías, ya echas tus traguitos? Sí. ¿Qué tomabas? Aguarras, mi vida, lo que me dieran. Tiner. Sí, tiner. Mi corrupción en relación al alcohol fue a muy temprana edad. ¿A qué edad? Hace los 20 años, a los 19 años. ¿Durante cuánto tiempo? Durante muchos años. Tuve noches de colapso. ¿Cuántos son muchos años? ¿10 años, 20 años? Por lo menos 20 años así, por lo menos 20 años así. Y me di muchos, como le llaman vulgarmente, Gustavito, pasones, pasones de excesos. Y acababa en el hospital de Alinde, que no sé si exista. Sí, sí. En el de Alinde. Entonces ya tenía mi cama, decía, uy, ya llegó la briskin, fondo a la derecha de su cama. Ya sabían ellos que era un pasón y al otro día otra vez. Era terrible, no tenía freno, no tenía moral. Me doy un pasón, Gustavo, de mi vida. Fue tan terrible. Yo les doy de veras, gracias a Dios, porque esto que estoy contando, yo quisiera de veras, de corazón, que les sirva de experiencia. Yo dejé de drogarme cuando me enamoro de Joy. Dije, este es el hombre. Un día voy con Cristian Castro, Verónica Castro me dice, este quiere que sea su madrina. Voy a la iglesia, lo bautizamos y en ese momento algo me pasó. En ese tiempo me juré, como decimos los borrachitos, me juré, me juré. Nunca más me volví a meter droga, nunca más. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.